Yo sé que eres tú, metió los de los huecos, así hay mucha gente en la fe, que nos llamamos de la fe, pero pocos son los que tienen fe, el Dios está invitando, vengan, yo los voy a bendecir, yo les voy a dar, yo voy a hacer, vengan, vengan, pero hay un punto importante, dice que los que tengan sed y hambre, no te voy a mandar a decir esto, pero sería bueno preguntarle que está al lado, tú tienes sed y tienes hambre, no de chuleta, oye, los otros días del domingo aquí estaba predicando viernes, el hermano Ulises, y decía una cosa que es una realidad, hay un montón de gente que conoce la palabra, pero no la viví, de nada vale que yo me pare aquí y te metas a una conferencia, de conocimiento, para que cuando yo salga, tú me digas, wow, tú eres un campeón, eso no vale nada, no, lo que vale es que yo tenga la unión, la confianza, la fe en Dios, de que Dios te diga, oeste, Dios es la solución, y eso entra dentro de ti, y eso entra dentro de ti, de teólogos estamos ya cansados y llenos hasta el cielo de teólogos, lo que necesitamos son hombres de Dios, gente que viva la fe, que viva la fe, si la vivo es porque la creo, si la vivo es porque la practico, a su nombre, a su nombre, a su nombre, poderoso es Dios, este libro de Isaías fue escrito de 740 al 680 antes de Cristo, Isaías no era cualquier cosa, sabe, Isaías fue un hombre escogido, gozaba, de amistad, con la familia real, con los reyes, era un hombre que vivía exhortando, porque podía ver la debilidad espiritual del pueblo, no todo el mundo puede ver la debilidad espiritual, para tu poder ver la debilidad espiritual, para tu poder ver la debilidad espiritual, tienes que estar fuerte espiritual, si tu eres otro débit, tu no vas a ver debilidad, estamos en el mismo tiempo, solo hay diferencia, cuando tu vives la fe, y tu crees, puede ver cuando hay otra persona que no está creyendo, que no pide creer, que dar un golpecito en el hombro, no me le de duro, un golpecito en el hombro, y decir, tu crees o no crees, porque de lo contrario, entonces verdaderamente seríamos unos religiosos, religiosos, because then we truly are just religious people, alaba, Nicodemo, Nicodemus, conocía la palabra, he know the word, hermano yo no tengo nada en que la gente conozca la palabra, la bronca mía es que no la practiquen, la bronca mía es que no la practiquen, people don't practice it, Nicodemo, que le dijo eso Nicodemo, what did Jesus say to Nicodemus, tu eres el escriba de la ley y no lo sabes, you're the writer of the law and you don't know it, tienes que nacer de agua y del Espíritu, tienes que nacer de agua y del Espíritu, si no, no vas para ningún lado, y yo, no hay Espíritu, el Espíritu Santo, esto no se trata de apariencia, ni de conocimiento, se trata de vivirlo, y por ser Isaías como era, hombre de Dios, cogieron un tronco de un árbol, lo abrieron al medio, metieron Isaías dentro del tronco, cerraron el tronco, cogieron una sierra, y lo picaron al medio, así terminó Isaías, por decir la verdad, por eso hay tan poca gente que dice la verdad, porque no quieren que lo piquen con una sierra, prefieren estarle agradando a los hombres, porque no quieren buscarse problemas con los hombres, no quieren buscarse problemas con mis hijos, no quieren buscarme problemas con mi familia, no quieren buscarme problemas en el trabajo, y comienzan a dar testimonio de gente inmunda, en vez de gente de Dios, porque quieren ser agradables a esa gente, Isaías no le importó nada de eso, Isaías le decía, mira se van para el infierno, si no le sirven a Jehová, ah está bien, pues mira te vamos a meter dentro de un tronco, y te vamos a cortar, ok we're going to put you in the trunk, and we're going to cut you, mateme, kill me, a su nombre, quiero hablar de buscar, buscar quiere decir escudriñar, examinar, inquirir, averiguar, eso es buscar, el creyente es un investigador, es alguien que está en una búsqueda constante, oye esa palabra, es alguien que está en una búsqueda constante, constante, constante está el diablo tratando de tumbarte, constantly the enemy is trying to bring you down, constante está la televisión, constantly is the TV, la radio, la internet, the internet, constante, constantemente, tirándose el diablo ahí, 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 constante tiene que estar tú y yo, buscando la palabra de Dios, buscándole el juego del Espíritu, para poder frenar eso tarde, estamos entretenidos, estamos entretenidos, estamos entretenidos, estamos entretenidos, verso 1 y 2, sed y hambre, sed y hambre, las puertas de los cielos están abiertas para todo el mundo, que tenga sed y hambre, cuando usted tiene hambre, usted se busca, usted va por un caldero, usted busca un poco arroz, tú busca algo, porque tiene hambre, cuando usted está hambre, Dios está buscando gente que tenga hambre, Él dice que está buscando a adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, y tú y yo hermano, vamos a ser honestos aquí con Dios ahora mismo, ¿qué tiempo estamos buscando a Dios? ¿o estamos viviendo de la gloria pasada? en el Abba, estamos en el Abba, yo grababa, yo ayunaba, yo predicaba, y ahora, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, escuche bien, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera de bonos, y no darán otras lenguas, hermano, si tomara cosas mortiflas, no les hará daño a alguno, solo los enfermos pondrán las manos, y los enfermos sanarán, ¿por qué se han escapado los milagros ya de las iglesias por ahí? porque hay gente que no habla lengua, porque no creen, porque no creen, mira, a veces Dios está haciendo cosas terribles aquí, y hay gente que está pensando, bueno, pero tú sabes que, God's doing tremendous things here, and there's some people that are just like, mete el fuego, y suelta la religiosidad, y let go of the religiousness, deja que Dios te coge, te quita la corbata, te de dos batíes en el piso aquí, déjalo, a lo mejor eso es lo que te hace falta, nos voy a revolcar, pero no, a veces no dejamos que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros, entonces quien manda, manda a Dios, mandamos nosotros, God or us, dejamos que el Espíritu trate con nuestra vida, yo no me conteste, que tiempo le estás dedicando al día, a la oración y a la lectura de la palabra, no me conteste, how much time are you giving, to reading the word, and to praying, don't answer me, dime, cuantos minutos lees la palabra, no me digas ahora, mmm, chacho, cuantos minutos tú lees la palabra al día, cuantos minutos tú lees la palabra al día, cuantos minutos tú oras al día, cuantos minutos tú lees a alguien de Dios al día, cuantos minutos tú lees a alguien de Dios al día, tú no puedes dar lo que no tienes, you can't give what you don't have, suena duro esto hermano, sounds hard, tú no puedes dar lo que no tienes, you can't give what you don't have, pero necesito la que me den doscientos dólares, at least I want to give me two hundred dollars, con amor ustedes no lo tienen, pero maybe you guys don't have it, pues no me lo pueden dar, so then you can't give it to me, tú no puedes hablarme a mí de amor si tú no practicas amor, you can't talk to me about love if you don't practice, tú no puedes hablarme a mí de poder de Dios cuando tú no lo tienes, you can't talk to me about power of God, tú no puedes hablarme a mí de fe cuando tú no crees, you can't talk to me about faith when you don't believe it, y no puede, y no puede, y no puede, ¿por qué no puede? and you can't, you can't, can't, and why? porque no busca, because you don't search for the Lord, busca pa' que tenga y de, look for what you can have and then you can give, bien fácil, busca pa' que tenga y de, y de, en Juan 4, verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mira, y más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. John 4, 13 and 14 says, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst, indeed the water I give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Es así, that's how it is. Es así, no hay otra cosa, tiene que ser así. It has to be this way. hay que buscar de Dios, you have to search for the Lord, hay que buscar de Dios, you have to search for the Lord, y el que busca de Dios va a encontrar el mal, and whoever looks for the Lord is going to find, a su nombre, Dios es bueno, pero decía que hay que buscar constante, hay que tener los oídos dispuestos a escucharlo, you have to have your ears willing to listen, a movernos hacia Él, para que nuestra alma viva, that our soul can live, haciendo pacto eterno, decía el verso 3 aquí en Isaías, haciendo pacto eterno, ¿sabes por qué eterno, hermano? ¿sabes por qué eterno? para que hoy no sea así, y mañana sea no. Sí, mañana también. A su nombre, a su nombre gloria, a su nombre gloria, en Jeremías 32, 40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás, de hacerles bien, y pondré mi temor, en el corazón de ellos, para que no se aparten, de mí. En Jeremías 32, 40, I will make an everlasting covenant with them, I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me, so that they will never turn away from me. Pondré temor en ellos, para que no se aparten de mí. I'll put fear in them, for that they don't come away from me. ¿Y por qué a veces se aparta tanta gente? And why do so many people go away from the Lord? Pues no hay temor. Because there's no fear. No hay temor. There's no fear. Cuando usted tiene temor, usted se aguanta. Usted se aguanta en todo lo que usted vaya a hacer. Usted se aguanta. Usted dice, no. Hay un maestro de las naciones, Jesús, el Señor del linaje de David. Apocalipsis 1, 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberanos, de los reyes de la tierra. Y en el verso 6, cuando dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Llamarle en tanto que está cercano. Si usted está viendo que alrededor suyo, se está moviendo algo. Si usted está viendo que alrededor suyo, se está moviendo algo. Está cercano. Y él está cercano. Llámalo. Dilele, Señor, yo estoy aquí. Dámelo lo que tú tienes. Yo estoy aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que siga la unción para allá, para otro lado. Oye, dame a mí también. Yo tengo sed y hambre, dame a mí también. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia y se está moviendo, yo a veces pienso esto. ¿Con qué voy a pagar la renta este mes? Cuando salga de aquí tengo que ir a Walmart.